El curso académico inició el 1 de febrero de manera virtual y se extendió hasta el 24 de julio. Directivos de formación de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez dieron a conocer que su reinicio fue el 6 de septiembre y mantendrá esa modalidad de estudios online hasta el 15 de octubre. A partir del 18 de octubre se prevé iniciar una semi-presencialidad o presencialidad relativa como le estamos llamando. Aquí esto está sujeto a la hora del criterio de selección de cuántos estudiantes van a asistir de manera escalonada a esta semi-presencialidad o presencialidad relativa depende de las condiciones de infraestructura que tenemos nosotros en nuestra residencia estudiantil. De manera que para el 18 de octubre, de manera más inmediata, va a tener capacidad para 200 estudiantes. Es por ello que la prioridad en ese escalonamiento estaría en el primer año de todas las carreras. En la semana número 1 del 18 al 23 de octubre va a asistir el primer año del curso diurno y el primer año del curso por encuentro de las carreras pedagógicas. En esa semana, el jueves y el viernes, asiste el cuarto y el quinto año del curso diurno y también de las carreras pedagógicas. El tránsito gradual de la educación a distancia para llegar a la presencialidad en las aulas exige varios requerimientos. Se continúan realizando intercambios con directivos y estudiantes en los municipios, es decir, en los centros universitarios municipales, de manera que se conozcan también cuáles son las insatisfacciones de los estudiantes, cómo alcanzarle o cómo llevarle hasta sus lugares de residencia todos los contenidos, las carpetas con todos los contenidos de la asignatura, para que los estudiantes puedan acceder a ello. Ambas sedes tendrán a su cargo los procesos de formación a una capacidad del 50%. Está previsto que el curso 21 de la educación superior concluya a finales de noviembre en Cienfuegos. El trabajo científico metodológico de todos los niveles organizativos es muy importante para la toma de decisiones de todos los ajustes curriculares que hay que hacer en cada una de las carreras, es decir, hay que decidir qué contenidos, qué asignaturas pueden transmitir o pueden trasladarse a otros periodos, de manera que tampoco se cargue mucho al estudiante. Así se concibe una nueva etapa de estudio para los universitarios Cienfuegueros, los que tendrán varios cronogramas para su formación diseñados en las siete facultades de la Carlos Rafael Rodríguez. Mayelin del Sol, Nodi Sur. 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 Mayelin del Sol, Nodi Sur.